qué tal de nuevo con todos ustedes les habla sin mentiras qué hace el gobierno de venezuela hablando del tema messi qué implicaciones para el país tiene el tema messi qué hace el presidente de venezuela metiéndose en los entresijos del parís saint germain de messi del barcelona que si le dio por aquí que se le dio por allá que se iba a firmar por acá qué le importa al país en general el tema messi cuando tenemos problemas tan gordos como la inseguridad como la carestía como los salarios como la pandemia como la salud como los medicamentos yo te voy a presentar algunos segundos en la cual el presidente de venezuela se refiere al tema messi luego te voy a explicar qué es el tema messi y por qué se vino a colación y esto lo hizo el presidente en el marco de recibir a los atletas que participaron en las recientes finalizadas olimpiadas de tokio adelante con el audio del presidente messi que es feo lo que le hicieron a messi vale yo lloré con él cuando lo vi llorando lloré porque es un muchacho bueno auténtico una gran gloria deportiva del mundo leonel messi y lo que le hicieron esa gente directivo del club barcelona a la mayor gloria que ha tenido el fútbol club barcelona no tiene nombre le dieron una patada messi cuando un muchacho noble y lo único que quería era terminar su carrera en el fútbol club barcelona bien dicho esto dicho esto el presidente dice que lloró alguna vez yo no sé si ustedes lo han escuchado decir en sus tantas y muchas intervenciones decir al gobierno de venezuela que ha llorado por resolver los problemas de seguridad de los salarios de la migración del descontrol de la de la del costo de la vida de la burocracia de la hiperinflación claro el gobierno de venezuela no es pendejo aprovecha el tema messi que es un tema ahorita que es el que más tráfico tiene en todas las redes sociales y a nivel mundial para montarse en esa ola y para colar un comentario de cómo una empresa una institución despide prácticamente o deja a un trabajador libre se santeado luego de darle tantas glorias eso es el marco referencial que utiliza el gobierno de venezuela y yo pregunto como ciudadano venezolano y como ciudadano latinoamericano acaso aquí que somos 14 millones de potenciales trabajadores que es la fuerza activa de trabajadores de venezuela acaso ustedes han visto cómo maltratan a los trabajadores en esta nueva era que trabajan hasta 14 15 horas y hay un ministerio del trabajo en venezuela que vele por esos intereses de esos muchachos yo pregunto aquí durante años años con este mismo gobierno hemos regalado la fuerza activa de trabajadores que muchos miles de fuerza de trabajo tuvieron que emigrar es verdad ustedes me dirán si es parte del bloqueo como no claro que es parte del bloqueo pero no el 100% es también este gobierno que ha metido a este país por ese foso yo no agarro al señorito del interino cuando lo tenía que agarrar ahí cuando se paró en la plaza pública le siguió el jueguito al interino y al país poderoso y en gran parte nos metieron por este barril sin fondo que ahora estamos pagando las consecuencias todos los venezolanos un presidente tiene que medirse no puede andar en cada esquina hablando de cualquier tema que acontece a nivel mundial porque hay temas muy importantes dentro del país a lo interno que tenemos que darle salida fíjate ahí abordó el tema deportivo cuántas veces no hemos visto a este gobierno hacer lo mismo que vamos a hacer un centro de atletismo que vamos a hacer un centro de atención a los atletas que vamos a hacer y eso queda todo en eso pues en promesas aquí ustedes van a cualquier cancha en venezuela y están abandonadas una gran mayoría por alcaldes por gobernadores que son la mayoría de este gobierno aquí muchos atletas se quejaron no no sólo por un apoyo que se les da un apoyo si no se quejaron también porque pudo ser mejor y tiene años para hacer mejor y no fue porque le prometieron carros vehículos casa y no le han cumplido nada en esos temas que yo quiero ver al gobierno de venezuela llorando palpitando metiéndose a fondo resolviendo no estarán de opiniones para que lo saquen los medios de comunicación y para acá y no 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 yo quiero algo serio como presidente de la república no quiero estar hablando del tema de mes y eso se lo dejamos a los tertulianos deportivos y todo eso aquí hay temas muchísimo más serio que este este de mes qué opinan ustedes dejo el vídeo hasta aquí mándenme sus puntos de vista muchas gracias y será hasta la próxima